biografía de san lorenzo mártir pocos mártires han sido tan famosos en la iglesia católica como san lorenzo su nombre significa coronado de laurel los datos acerca de este santo los han narrado san ambrosio san agustín y el poeta prudencio lorenzo era uno de los siete diáconos de roma o sea uno de los siete hombres de confianza del sumo pontífice su oficio era de gran responsabilidad pues estaba encargado de administrar los bienes de la iglesia y de distribuir las ayudas a los pobres el año 257 el emperador valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte y el 6 de agosto el papa san sixto cuya fiesta se celebra el 9 de este mes estando celebrando la misa en un cementerio de roma fue asesinado junto con cuatro de sus diáconos por la policía del emperador cuatro días después fue martirizado su diácono san lorenzo en la iglesia católica se llama diácono a uno que colabora muy de cerca con los obispos y sacerdotes la antigua tradición dice que cuando lorenzo vio que al sumo pontífice lo iban a matar le dijo padre mío te vas sin llevarte a tu diácono y san sixto le respondió hijo mío dentro de pocos días me seguirás lorenzo se alegró mucho al saber que pronto iría a gozar de la gloria de dios entonces lorenzo viendo que el peligro llegaba recogió todos los dineros y demás bienes que la iglesia tenía en roma y los repartió entre los pocos y vendió los cálices de oro y los copones y candeleros valiosos y el dinero lo dio a las gentes más necesitadas el alcalde de roma que era un pagano muy amigo de conseguir dinero llamó lorenzo y le dijo me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en los sacrificios y que en sus celebraciones tienen candeleros muy valiosos vaya recoja todos los tesoros de la iglesia y me los trae porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar lorenzo le pidió que le diera tres días de plazo para reunir todos los tesoros de la iglesia y en esos días fue invitando a todos los pobres lisiados mendigos huérfanos viudas ancianos baldados mutilados ciegos y leprosos que él ayudaba con sus limos y al tercer día los hizo formar en fila y mandó llamar al alcalde diciendo ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia le aseguro que son más valiosos que los que posee el emperado llegó el alcalde muy contento pensando llenarse de oro y de plata y al ver semejante colección de miseria y enfermedad se disgustó enormemente pero lorenzo le dijo porque se disgusta estos son los tesoros más apreciados de la iglesia de cristo el alcalde lleno de rabia le dijo pues ahora lo mando matar pero no crea que va a morir instantáneamente lo haré morir poquito a poco para que padezca todo lo que no se había imaginado ya que tiene tantos deseos de ser mártir lo martirizaré horriblemente y encendieron una parrilla de hierro y allí acostaron al diácono lorenzo san agustín dice que el gran deseo que el mártir tenía era estar junto a cristo en el cielo le hacía no darle importancia a los dolores de esa tortura los cristianos vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor hermosísimo y sintieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban los paganos ni veían ni sentían nada de eso san ambrosio dice que el amor de este santo a cristo era una llama tan grande en su corazón que le hacía no sentir tanto las llamas que quemaban su cuerpo después de un buen rato de estarse quemando en la parrilla ardiente el mártir dijo a juez ya estoy asado por un lado ahora que me vuelvan hacia el otro para quedar asado por completo el verdugo mandó que lo voltearan y así se quemó completamente cuando sintió que estaba completamente asado exclamó la carne ya está lista puede comer y con una tranquilidad que nadie había imaginado rezó por la conversión de roma por la difusión de la religión de cristo en todo el mundo y exhaló el último suspiro era el 10 de agosto del año 258 el emperador valeriano había decretado aquella persecución terminó poco después cayendo prisioneros los persas y fue esclavo hasta el final de su vida el rey de persia cuando iba a montar en su caballo mandaba a traer a valerio y lo colocaba en el suelo para poner el pie sobre la nuca antes de subir a su cabalgadura castigo de dios por perseguir a la santa iglesia el poeta prudencio dice que el martirio de san lorenzo sirvió mucho para la conversión de roma porque a la vista del valor y constancia de este gran hombre se convirtieron varios senadores y después de ese día la idolatría empezó a disminuir en esa ciudad san agustín afirma que dios sobró muchos milagros en roma a favor de los que se encomendaban a san lorenzo y san gregorio de tours cuenta que en francia en otros países las personas que invocan al martín lorenzo conseguían favores muy especiales el santo padre mandó construirle una hermosa basílica en roma y esa basílica san lorenzo es la quinta en importancia en la ciudad eterna señor dios tú le concediste a este martín un valor impresionante para soportar sufrimientos por tu amor y una generosidad total en favor de los necesitados haz que esas dos cualidades las sigamos teniendo todos en tu santa iglesia generosidad inmensa para repartir nuestros bienes entre los más pobres y constancia heroica para soportar los males y dolores que tú permites que nos lleguen biografía de san lorenzo mártir